Hola, soy Víctor. El día de hoy vamos a aprender Jin Jiduli Chuan Zhang. Primero hacemos nuestras piernas, subimos la pierna, punta del pie hacia abajo y hacia adentro, punta del pie hacia abajo y hacia adentro, rodilla arriba. Y después manos, sus manos en palma, esta vez los dedos bien pegados y su pulgar adentro, su palma bien estirada. Una mano a la cintura y de ahí sale, palma hacia arriba, estiramos el codo, la otra mano gira y termina por debajo. Una mano abajo, una arriba, palma arriba, palma afuera. A un lado y hacia el otro lado. Es importante que giren su cabeza. Espero que les haya servido, les haya gustado y nos vemos en la próxima.